Tras la reunión en el Ministerio de Salud Pública, el representante de la Federación de Funcionarios de Salud Pública, Martín Pereira, dijo que se plantearon, entre otras cosas, solicitar la certificación para los trabajadores de la salud, tantos que sean afectados por el coronavirus o como aquellos que deban hacer cuarentena, a los efectos que se les certifique como enfermedad laboral. El planteo es que todos los trabajadores, tanto los que estén con confirmación del virus como los que tengan que estar en cuarentena por contacto, la certificación sea paga desde el primer día. Ese fue el planteo del PCNT y de ambas federaciones de la salud. Y bueno, el ministro, el subsecretario, perdón, de trabajo, se llevó el planteo y van a estarlo estudiando.